Ahí está, no nos costaba nada darle el pase al coleguita Ya se me andaba quedando atorado Que pase, que pase, prisa no llevamos Prisa, no llevamos Venimos bien descansaditos Y este Ahora nos quitamos para que pase el colegario que viene acá atrás Ahí sale papirrin Oye, este tipo es un... No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.